Música Casando el Pino Casando el Pino ya es tradicional que llega a esta época del año y despedimos el año y hacemos un brindis y nos divertimos y bailamos y traemos conjuntos grandes como el caso de Foy Ragazzi y siempre hay algo para divertirse para bailar, así que a todos gracias por habernos recibido nos sentimos muy bien atendidos en Casando el Pino realmente en todos lados obviamente, pero en Casando el Pino muy atentos como siempre y eso es bueno porque para nuestro nuestro trabajo se hace más lindo más suave y nos reconforta y sabemos que nos están viendo y que lo que hacemos lo ven en todo el mundo así que nuestro saludo, nuestras felicidades que dice fiesta para todos, que ya lo hemos hecho pero que tengan con este un lindo recuerdo de este último almuerzo de fin de año de este diciembre del 2012 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!